¿El horario? Está comido acá donde labura el freno. Sí. Labura cónico de bronce con el dentado que te da acá. Entonces, frena, cuando vos metes el cambio lo frena. Seguro que estamos con... ¿Ves que tienes una importante reanadura? ¿Qué le pasa con el gronaje igual no está? Sí. Sí.